Te lo advierto, señorita Michelson, el alfa. Te arrancará esa blasfema lengua. Si yo te lo advierto, Agatha Sinclair, me estás dando ideas. Puedes hallar a los otros en... Integridad. No me hace falta. ¡Demonios, Agatha! Imagino que encontraste a la Tríbrida. Así es. Y me dijo dónde hallar tu pequeña guarida de lobo. Pero fue difícil entenderle con todos los gritos que emitía. ¿Estoy buscando a Grefg? Lo encontraste. Y a toda mi manada, princesa. ¿Algo que decir antes de soltar a los depredadores? Vine a desafiarte. Sin bromas. Oficialmente, desafío al alfa. No puedes hacerlo. Creo que están en desacuerdo. Manada de lobos. Tengo razón. ¡Enséñale a que darte un verdadero alfa! ¡Acaba con ella! ¡Vamos! ¿Suficiente? Ahora que lo mencionas. Sí. Imbécil, imbécil en la tronera de la esquina. El perdedor muere. Nuestro alfa está muerto. Larga vida a la nueva alfa. Ahora que soy su alfa, tienen que hacer lo que diga. ¿Cómo ordenes? De pie. Somos lobos, no la realeza. ¿Dónde encuentro al vampiro? Supongo que lo conoces. Estamos enlazados. Si te digo que... Reglas son reglas. ¿Lo olvidas?